Tras los reclamos y polémicas generadas ante las largas filas y las pocas sedes que se habilitaron para la aplicación del refuerzo anti-COVID a las personas mayores de 50 y rezagados, se han habilitado dos sedes más para agilizar este proceso. Fue ayer por la tarde cuando adultos mayores, al enterarse que ya no alcanzarían vacuna, decidieron bloquear el ublevar Adolfo López Mateos a manera de protesta. Para este día, desde temprana hora se pudo constatar por la Cámara del Sol de Tampico que la fila en la sede de vacunación llegaba hasta el bulevar Perimetral, mientras que en la sede de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llegaba desde la Plaza de las Tres Huastecas pasando por Avenida Universidad hasta llegar al aeropuerto Francisco Javier Mina. Fue luego de constantes demandas por parte de la población que el municipio de Ciudad Madero informó que abrirían una sede más y sería la Escuela Secundaria Melchorocampo. Además, se hizo el anuncio que se extendería la vacunación hasta el sábado. En Tampico, de igual manera, fue habilitada la sede ubicada en la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas que pasadas un par de horas ya se encontraba con largas filas de gente en busca de recibir el biológico. Por su parte, personal de Protección Civil hizo el llamado a todas las personas que decidan realizar las filas para la vacunación prepararse ante la entrada del Frente Frío Número 23 que se pronostica provoque un descenso considerable en las temperaturas de la zona acompañado de fuertes vientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!